Una nación es un taller donde el trabajo no puede detenerse jamás, porque los bienes espirituales y materiales de que todos disfrutan dependen de la labor de todos. La nación es la obra común realizada a lo largo del tiempo por todos sus ciudadanos, y no sólo la que realiza alguno de sus sectores o la cumplida en algún periodo determinado de su existencia. Esta continuidad es posible porque una nación no es una simple coexistencia de habitantes, sino una unión solidaria en el tiempo y en el espacio. El espíritu que nos une a los que lucharon en el pasado, en la guerra y en la paz, es la que nos convierte en una nación. El propósito común que unifica los esfuerzos de técnicos, maestros, operarios, gobernantes, artistas o soldados, eso determina que seamos una nacionalidad. Afirmemos en nuestra vida individual y en la vida colectiva aquello que nos lleva a unirnos. Levantemos lo que nos une por sobre lo que motiva nuestras discrepancias. Es mucho más lo que lleva a unirnos que lo que tiende a separarnos. Toda nuestra vida descansa sobre ese hecho. Este es el fundamento de la tolerancia, indispensable para la vida en común. La tolerancia no es indiferencia, sino comprensión del valor de lo que nos une y disposición a colocarlo por sobre cualquier motivo de discorso. Todos tenemos responsabilidad en la creación de un ambiente de unión y de tolerancia. Cada uno de nuestros actos puede contribuir a la unión de los argentinos o perturbar el logro de ese gran objetivo. Todos podemos cometer errores y los errores de los gobernantes pueden ocasionar más graves consecuencias. Por nuestra parte, aceptamos la responsabilidad por los errores cometidos y no rehuimos la que pueda correspondernos por los errores ajenos. Pero cumple a nuestra lealtad señalar que no es el acierto del gobernante lo único que permite construir una nación, sino la labor, el esfuerzo y los aciertos de todos sus ciudadanos. Si cada uno de los argentinos comprende la importancia de su aporte y está dispuesto a aceptar y asumir la responsabilidad por sus actos en la esfera modesta o encumbrada de su actuación, habrá mucho menos riesgo de que los errores de los gobernantes sean de graves consecuencias. Esta disposición para la unión de todos es primordial para que la nación pueda proseguir en un rumbo de paz, de justicia, de libertad y de progreso. Ese sentido de solidaridad, de esfuerzo en común y de responsabilidad colectiva debe ser afirmado con energía para que lo hagan suyo las generaciones que en el futuro aportarán su esfuerzo a la construcción de la patria. Las dificultades por que ha pasado el país y las que aún lo aguardan serán superadas porque tenemos fuerzas morales y materiales para ello. En la desgracia como en el triunfo no debe faltarnos el valor moral para aceptar nuestra responsabilidad y realizar con entereza y si es preciso con sacrificio nuestra parte en la obra común. Gracias.